Muy buenas podcasteros y bienvenido a la tercera entrega, esta vez será el tema 2. Recuerden que empezamos por el tema 0 de tu curso de podcasting libre. En este caso vamos a centrarnos en lo que es el audio y para ello tenemos una de las mejores herramientas que hay multiplataforma, es libre y es Audacity. Con Audacity yo he estado muchísimos años y te puedo asegurar que respeta perfectamente lo que es el software libre en ese sentido y es una gran herramienta para poder editar tus audios. Mucha gente que esté en otros sistemas operativos que no sean de software libre, de GenioLinux también la utilizan y da muy buenos resultados en este sentido. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar esta, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible porque sí que va a ser igual el episodio que más vamos a ahondar en algunos aspectos y sí tenemos que ver muchas cosas. Pues bueno, pues estamos en el episodio ya 3, empezamos por el 0 con el tema, sería el tema 2 de graba y edita tus audios con Audacity. ¿Qué vamos a ver en el episodio? Pues bueno, antes de grabar tendremos que tener claro algunos aspectos como es el micrófono, la posición, la ganancia, el volumen, la instalación de efectos previos y también del programa de Audacity, que en algunos sistemas operativos no es de la misma forma y necesita unos añadidos. Después iremos ya directamente a grabar y editar la voz, vamos a ver qué tenemos que hacer, qué efectos, qué plugin le tenemos que dar, que yo voy a recomendar hacer estos cuatro a la voz, hay gente que utiliza a otro o que no utiliza a todos, yo de por sí haría estos cuatro y después cada uno que vaya viendo cómo le va funcionando. Para dejarlo claro, el tema de la voz y el tema de sonoridad es muy de oído, de cómo nosotros lo oímos y cómo nos gusta. Es cierto que hay algunos parámetros donde la mayoría de la gente suele estar dentro, pero bueno, pues te puedes poner en un lado u otro dependiendo de tus gustos, cómo suena tu voz, tu voz es totalmente diferente a las demás y como quieras que suene, pues es un aspecto muy personal. Aquí solo voy a dar unas pinceladas de algo para empezar y que tú después vayas eligiendo. Pues vamos a escualizar, vamos a reducir el ruido, vamos a comprimir y vamos a limitar. Estos serían los cuatro efectos que yo le daría a una voz. Repito, hay mucha gente que prefiere suprimir algunos de estos efectos porque dice que maquilla demasiado la voz y también puede ser cierto. Lo hablaremos mientras lo estamos haciendo. Bueno, una vez ya tenemos la voz, normalmente a la gente le gusta tener una música de fondo y también poner algún efecto. ¿Por qué no? Vamos a sacar música y efectos Creative Commons, por supuesto, de jamendo.com que hoy, ya lo verán, se van a reír un rato porque hoy esta página está caída. Les voy a dar otras alternativas. Con Freesound vamos a conseguir efectos, está muy bien esta página y vamos a mezclar la música con un efecto que está muy bien que se llama Autodack. Ya lo iremos viendo. Y por último, si ya tenemos toda nuestra producción del proyecto, lo único que falta es, por un lado, exportar el audio, que lo podemos hacer con multitud de formatos. Está OGG y FLAC, que son libres. Está MP3, también podría poner aquí WAV, que son privativos. Y después está el punto AUT, que es con el fichero que guarda el proyecto. Y hablar un poquito que Audacity, pues lo que crea es edición destructiva. O sea, una vez guardemos, no podemos volver para atrás. Y esto lo tenemos que tener claro. Pues bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con la herramienta. Por un lado vamos a tener el ordenador y Audacity. Y por otro lado vamos a tener el micrófono. El micrófono va a ser muy importante. Principalmente hay dos tipos de micrófono. Tú puedes grabarte, como dijimos al principio, a través de un móvil. Pero la calidad que recoge este dispositivo, que no está hecho para recoger con una fidelidad suficiente lo que es audio, pues no va a ser de mucha calidad. Yo sí me inclino a que si ya estás pensando desde hace mucho tiempo tener tu propio podcast y lo quieres hacer, pues que inviertas un poco de ese dinero en dos micrófonos. Está el ATR2100, es uno que tengo yo, no es el que tengo ahora mismo, que está muy bien. Y está el Samsung Q2U, que también está muy bien. El Samsung se consigue más fácilmente el ATR, hay que pedirlo sobre todo a Estados Unidos. Dependiendo de las latitudes en las que te encuentras, te puede ser más fácil o más difícil. Pero yo sería, bueno, utilizaría uno de estos dos. Son muy parecidos. El Samsung parece que está dando mayor calidad. Y aquí te voy a enseñar lo que es el Samsung. El Samsung sería uno como este. Como ves, es un micrófono de cantante de conciertos en directo, lo cual hay en referencia a uno de condensador, que es este de aquí abajo, como lo puedes ver, o este de aquí, que son más para estudio. En, no sé, como tú tendrás tu casa o tu sitio donde vayas a grabar, en mi despacho suele haber bastante ruido, bastante eco. Los vecinos, pues, a veces arman un poco de bulla y la calle está muy cerca. Por lo tanto, yo no me puedo permitir, lo tuve en su momento, algún micrófono de condensador, pero entraba muchísimo ruido. Por eso os puedo tener uno de estos. La calidad que te va a dar frente a un dispositivo móvil, una grabación directa, pues, bueno, no tiene nada que ver. Yo te animo a que si te gusta esto, si ya te lo estás pensando desde hace un tiempo y vas a generar un proyecto a medio plazo, pues, inviertas en un micrófono. Este micrófono, lo bueno, lo vamos a ver aquí, es que se puede conectar tanto por USB y que también lo puedes conectar por XLR para que después, si quieres ir mejorando, pues, te puedas comprar lo que puede ser, por ejemplo, una mesa de mezcla o lo que tengo yo, que sería, en este caso, otro dispositivo, que es una digitalizadora. Con eso lo que hago es, bueno, no tiene tanta botonería como tiene una mesa de mezcla y está mucho, para mí, mucho más sencillo y mucho mejor, dependiendo de lo que vayas a hacer, si vas a hacer una cosa u otra. Pero para empezar, con conexión USB, como ves aquí que directamente se conecta el USB, ya tiene suficiente para dar una muy buena calidad y para sacar adelante. Hay muchos podcasters que últimamente se lo están comprando y están muy, muy contentos. Bueno, pues, después de eso, vamos a hablar un poquito de la posición, ganancia y volumen. La posición, bueno, el micrófono, la boca, como lo tengo yo ahora, está como a 5 centímetros. Hay que acercarse a estos micrófonos dinámicos, los micrófonos de condensador, permiten estar un poquito más apartados porque cogen y tienen muy buena ganancia y en este sentido hay que acercarse a 5 centímetros, no estar muy cerca, no hablarle directamente, quiere decir no estar la boca, vamos a ver si lo ven aquí con el micrófono, directamente aquí, en ángulo recto, que la boca esté directamente, sino un poquito por encima, unos 15, 20, 30 grados, un poquito por debajo, la boca. ¿Para qué? Para que la P, la T, la S, las explosivas y el ceseo no afecten mucho. Ya lo iremos viendo cuando grabemos que hay sílabas y hay fonemas que tienen muchísima más fuerza que otros y por lo tanto a la hora de recogerlo lo van a recoger muchísimo más fuerte y por tanto eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces bajar un poquito, yo por lo menos lo tengo un poquito bajado, no tengo el micrófono apuntando directamente a mi boca, sino que está unos 15, 20 grados más hacia abajo y así permite que la P, la T, la S no sean tan explosivas o no afecten y no carguen tanto porque se crea, bueno, pues una entrada muy fuerte. La ganancia tiene que ver con la amplitud que recoge el micrófono. Las ganancias más cerradas, me tengo que acercar más al micrófono. Bueno, ganancias más abiertas recogen más sonido del exterior y después el volumen tiene que ver con el caudal de sonido que recogen. Vale, ganancia y volumen parecen iguales, pero no lo son. Yo puedo controlar entre ganancias porque lo quiero poner, bueno, un poquito bajo porque tengo mucho ruido, pero a la vez aumentar un poquito el volumen y jugar con esos dos. Parecen elementos que son sinónimos pero no lo son, son aspectos diferentes. En algunos micrófonos, sobre todo los de condensador, si te vienen esas dos perillas, esas dos rueditas para que puedas diferenciar una de otra. En este de aquí, por ejemplo, yo no lo tengo. Lo que me da es uno de ganancia solamente y en ese sentido, pues bueno, controlar los dos. Vale, también aquí lo pueden ver, por ejemplo, que yo aquí tengo una entrada que va cogiendo y el sonido aquí, esto sería lo que es el volumen, que yo lo tengo al 81%, mientras que la ganancia lo tengo directamente en mi digitalizadora, que lo tengo, pues lo tendré a ver, pues al 30%, al 30% de ganancia. Son dos aspectos diferentes, ¿vale? Para tenerlo bien claro. Bueno, seguimos y hemos dado por aquí y vamos a ver la instalación de Audacity. Bueno, y también algunos códices que hay que tener en cuenta. Bueno, Audacity es un programa, como ya ven, libre, que lo podemos tener tanto para Windows, Mac y Linux, para Windows, los que todavía estén en Windows, que poco a poco se van a pasar a GeniLinux, ya lo sé. Bueno, pues aquí tienen los instaladores y además es bueno instalar el code de MP3, LAMEN en este caso, que es muy importante para después si queremos exportar a MP3, ¿vale? Bueno, aquí lo vamos viendo, sobre todo este Mac, muy importante, tenemos a fecha de hoy el Audacity, la versión 2.1.3, que ya viene con bastante mejoras con respecto a las exteriores y hay que tener siempre el último, por favor, eso tenerlo claro, la última versión para que, bueno, se corrigen algunos fallitos y hay algunas mejoras, entonces es bueno tenerla. Vamos cerrando pestañas. Para los que somos de Linux, bueno, la última versión no suele estar en los repositorios oficiales de las distros, entonces aquí pueden ver que hay unos repositorios que tenemos que añadir y así ya lo tendremos sin problema. Tanto los que estén en Ubuntu y Derivadas como los que estén en ArtLinux y Derivadas, en ArtLinux es mucho más fácil. En Ubuntu y Derivadas puede pasarse por este repositorio que estoy poniendo ahora, lo dejaré en las notas del programa también para que lo tengan claro. Pero bueno, indagando un poco, poniendo un poco en Internet, se encuentra fácilmente. Bueno, con eso tenemos prácticamente este programa como estamos viendo ahí hoy que está recogiendo el sonido aquí en decibelio y hay un efecto que tenemos que añadir que a mí me gusta mucho que es el Compress Dynamic, el Chris Compress Dynamic que es externo, no viene y hay que instalarlo. Bueno, para instalarlo yo les voy a dejar aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a darle para atrás. Bueno, donde hay que hacerlo, aquí en esta Deuda City to Podcast que está muy bien, aquí lo podemos descargar, la última versión del Chris Dynamic Compressor hacer doble key, aquí no lo dice, mover compres.ni a lo que es la carpeta de los plugins de Audacity que en MacOS está en Application Audacity Plugin, en Windows Program Files Audacity Plugin y en Linux hay que mirar en cuál de estos puede estar. Casi siempre yo lo encuentro dentro del usuario pues suele estar ahí y ahí es donde lo ponemos y después tenemos que ir a lo que es el manejo de efectos, añadir, eliminar complementos y aquí iríamos a ver los nuevos a ver si salen por aquí aquí un montón un montón este tiene que ser compresor aquí a ver bueno aquí tengo un montón los que estén habilitados ya este de aquí mira yo lo tengo en mi Home Punto Audacity Data recordemos que las carpetas que estén con punto están ocultas hay que darle a Control punto creo que es en lo que es el entorno de escritorio y Control H lo que son Control H o Control punto o Alt punto perdón los que dependan de un sistema de escritorio el mío es KDE pero en los otros creo que es Control H y así ya en Audacity barra data plugin y ahí lo metemos y ahí ya está lo habilitamos aquí esta estaría deshabilitado lo ponemos como habilitado aquí y ya está y ya sin problema alguno bueno y aquí ya tendríamos la instalación los codec para si no lo has hecho ya sobre todo en Windows no vienen habilitados en el propio programa en en Mac si vienen ya por el sistema operativo y en Linux al principio pues casi todas las distribuciones te ofrecen la posibilidad en la instalación de instalar codec de tercero y ya se te instala el codellame y como habíamos dicho los efectos plugin a descargar e instalar que en este sentido solo el Chris conversor bueno compresor perdón bueno pues ya estamos aquí y vamos a pasar bueno vamos ahora a entrar en Audacity verán que digo Audacity Audacity por lo que entiendo se pronuncia bien Audacity pero yo siempre aprendí hasta hace muy poco Audacity y se me cuela de vez en cuando perdón bueno vamos a seleccionar lo primero el micrófono nosotros entramos aquí y abrimos y aquí yo estoy utilizando el sistema de audio jack y aquí hay que ver cuál de los dos sale entonces casi siempre si están en otro sistema que no sea jack pues lo que le va a salir aquí es usb o algo de esto vale hay que buscar el micrófono que tengamos o en ese sentido buscar qué tarjeta de sonido tenemos dónde está nuestra fuente del micrófono bueno si lo tenemos así aquí como vemos me está cogiendo me está cogiendo porque es un canal solo y no son dos canales si le daría dos canales aquí me hubiera me seguiría cogiendo un canal porque el micrófono es uno y es más la voz también es una muchas veces he comentado con algunos podcasters además con solera de que algunos graban en estéreo la voz y la voz solo tiene un canal solo tiene una boca y ahí no puede salir dos elementos diferenciados dos fuentes de sonido diferenciadas o sea que se graba la voz en mono otra cosa es que después quieras generar efectos a esa voz y quieras grabar un estéreo para después bueno generar un delay o todo eso vale perfecto genial maravilloso fantástico pero para lo que vamos a hacer nosotros grabaremos en mono muy bien y que más pues bueno pues aquí tenemos ya y vamos viendo si se fijan bien estoy llegando a niveles entre menos 12 y menos 9 decibelios ese es el volumen indicado para grabar en audacity o en otros programas si me paso demasiado si grito mucho aquí estoy llegando a menos 3 y ahí el problema que tengo es que satura si llega a 0 satura y entonces estamos grabando mal porque va a entrar ruido digamos que entra tanto caudal de volumen que satura y entonces de ahí ya no podemos solucionar con efecto vamos siempre a tener la idea de que grabando con la mejor calidad posible después vamos a tener los menos problemas posibles un sitio en el que grabemos lo más aisladamente posible de ruido de bueno de también temas muy muy eléctricos tener mucho cablerío tampoco ayuda entonces esas son unas indicaciones bueno muy alejado lo más posible y siempre enfrente de la puerta o de la ventana porque los que son los micrófonos dinámicos recogen todo el sonido de enfrente y de los laterales y de lo que es lo opuesto al micrófono lo hacen lo mutean lo más posible por eso para conciertos viene también porque el público que se sienta en frente pues no crea que entre ese sonido de él entonces estos micrófonos para mí son fundamentales y cuando nos ubiquemos yo no lo hago porque el espacio es el que tengo la ventana a un lado y la puerta a otro pero debería ubicarme en ese sentido poniendo donde entre el mayor foco de ruido ponerlo enfrente o sea opuestamente perdón detrás del micrófono vale para que genere lo mínimo ruido posible bueno y entonces hemos controlado ya el volumen porque ya lo tenemos a menos 9 y bueno vamos a grabar recuerdan que teníamos el ejemplo de frente al micrófono ese podcast de ejemplo que vamos a ayudarnos de él y lo voy a dejar por aquí ahora para que vean lo que vamos a hacer vamos por aquí y aquí vamos a la nota bueno aquí yo tengo pues un pequeño guión saben que soy bueno siempre tengo que tener guiones por menos ahora pero normalmente cuando hago podcast sí porque me siento más cómodo así y y vamos a crear una promo una promo en la cual la vamos a grabar ahora lo vamos a hacer ahora bien aquí tenemos todo la botonería para la reproducción donde le vamos a dar aquí al botón rojo a grabar y aquí vamos a empezar a grabar todo esto de aquí vamos a dar un pequeño espacio de silencio y vamos a grabar si hay algún problema que yo me equivoco no pasa nada seguimos con la misma frase desde el principio y lo dejamos hasta el final vamos a ver cómo sale que no estoy hoy muy fino y estoy intentando sacarle el máximo de tiempo al fin de semana para tener esto listo y he cogido el mediodía después de comer y no es el mejor momento la verdad pero venga vamos allá estás escuchando frente al micrófono un podcast de ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre empieza a organizarte crea tu carátula monta tus producciones sonoras aloja tus episodios y plus lo ves aquí me he equivocado pues no pasa nada repetimos empieza a organizarte crea tu carátula monta tus producciones sonoras aloja tus episodios y publicalos en tu blog creando su propio feed de la mano de Juan Febles y Podcalinus le perderás el miedo a este gran medio de comunicación y lo harás por medio de herramientas libres frente al micrófono nos puedes encontrar en Mastodon y Twitter arcai.org y GitLab tenemos email frentealmicrófono arroba disroot.org frente al micrófono crea tu propio podcast libre pues listo que listo yo creía que me iba a costar más y fíjate por dónde más o menos lo he sacado adelante bueno te invito a que tú crees tu guión por supuesto esto que estoy haciendo ahora sería bueno que tuvieras tu audacity abierto y siguieras los pasos bueno pero esto se sobreentiende ¿no? por lo menos creo yo bueno pues ya lo tenemos aquí perfecto y ahora vamos a vamos por aquí vamos a darle aquí y aquí tenemos aquí tenemos algunos fallos por ejemplo por aquí vamos a escucharlo aloja tus episodios y plup bueno vamos a borrar aquí y esto le damos a suprimir y fuera bien vamos a ir por partes ya lo tenemos todo hecho aquí alguna respiración lo seleccionamos vamos a darle al control uno para acercarnos un poquito más seleccionamos y yo la suelo borrar sobre todo para una promo perdón para una promo también hay que borrarlo y vamos a empezar por aquí estás escuchando frente al micrófono bueno pues vamos seleccionamos toda la pista así vamos a darle control tres para ir viendo toda la pista perfecto control uno la podemos dar aquí para que nos coja toda la pista y vamos al primer efecto primer efecto de ecualización miren lo primero que hay que hacer es ecualizar a mí yo no lo hacía lo primero y a mí me enseñó muy bien José GDF que es un máquina en esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente esto es un tipo de ecualización hay millones y dependiendo de tu voz necesitarás más o menos está muy estándar en la cual los graves o muy graves que son imperceptibles al oído humano que son por debajo de 60 hercios lo vamos a poner abajo del todo lo vamos a intentar que no pasen lo vamos a poner en negativo para que no pasen de ahí a sin hercios lo vamos a ir recogiendo donde ya nuestra voz humana trabaja en esta en estos hercios de volumen a 200 lo vamos a subir un poquito lo vamos a bajar a 500 esto de aquí aquí le damos un poquito de de grave aquí le bajamos un poquito para quitarle ciertos aspectos y que suene un poquito mejor y a partir de 3000 hercios lo vamos a subir hasta hasta unos 15.000 por ahí donde lo que vamos a hacer le vamos a dar más un aspecto más cristalino a la voz yo de todos modos este archivo porque tú puedes ir a administrar no perdón a guardar y puedes importar puedes importar este archivo que yo lo tengo como voz podcast yo te lo voy a dejar para que tú lo pongas ahí pero dependiendo de tu voz una chica necesitará un tipo de ecualización un chico con voz clara necesitará otro tipo de ecualización un chico con voz o una persona mayor con una voz muy grave necesitará otro tipo de ecualización y así cada uno cada persona necesita una ecualización diferente y esto es algo estándar para empezar yo te animo te invito a que lo pruebes y después pues vayas modificando lo que tú veas hasta que encuentres ese punto que te guste mucho lo que es el sonido que ha generado bien le damos a aceptar y como ven ha cambiado un poco ha cambiado un poquito no mucho vale vamos a seguir le vamos a dar efecto y ahora lo que vamos a hacer es perdón vamos a seleccionar una parte de silencio donde si ven hay cierta entrada vale si vamos por aquí un segundito nada más no necesitamos más vale y aquí también aquí vamos a mirar que no haya ningún ruido que sea ajeno a ese ruido de ambiente y le damos afecto reducción de ruido y obtener perfil de ruido el programa lo que va a hacer va a recoger pues ese sonido o ruido de ambiente perdón y después dándole aquí ya seleccionamos toda la la pista no hay que ir cogiendo y seleccionar toda la pista así o hacemos dentro doble clic o aquí en esta parte donde está la etiqueta de la pista hacemos un clic y ya está y aquí le damos efecto le damos otra vez perdón a reducción de ruido y le damos aceptar tal cual te viene esto te viene así tal cual le damos y ya está aparentemente no ha pasado mucho pero ha limpiado algo esto sobre todo si tenemos un lugar donde entre bastante ruido esto nos puede ayudar bastante pero claro en contra cada vez que generemos un filtro un efecto va a ir restando la calidad de la grabación una muy buena grabación necesitará poco efecto una muy mala grabación por muy muy muchos efectos que le pongan tendrás una mala grabación y no se puede crear y sacar de ahí pues algo positivo eso tenlo claro como te dije al principio hay mucha gente que no toca casi nada lo que es la grabación si tiene un entorno bastante controlado si tiene un muy buen micro si no tiene prácticamente ruido si está muy bien ecualizado si tiene filtro le podemos poner un filtro físico delante del micrófono yo tengo una espumilla la típica espumilla que tienen los reporteros esa espumilla negra puede ayudar algo hay otros filtros que son como lo de los cantantes que parece bueno un círculo exactamente que se pone delante como si fuera con una media negra dentro también eso es mucho mejor todavía y mejora lo de las explosivas que dije al principio lo de la p la t el s la s pues todo es mucho mejor vale bien ya lo tenemos aquí y tenemos esto vamos con el siguiente efecto que le hago yo compresión que va a ser la compresión vamos a fijarnos un momento aquí pero cancelar aquí control 1 no vamos a acercar bueno aquí vemos que la voz hay no es siempre igual dependiendo de de la sílaba de la palabra hay algunas que son algunos registros más débiles y otros más fuertes y en ese sentido a veces cuesta seguir lo que es entender una charla ¿no? o un comentario si nosotros comprimimos alzamos pues mejoramos esa facilidad para que se entienda esto igual con unos cascos no es tan apreciable pero dentro de un coche si lo has entendido y si lo has hecho alguna vez hay que subir bastante el volumen y ya entra bastante pues cuando comprimimos hacemos esto ¿no? vamos a verlo efecto vamos aquí comprimir esto te lo voy a dejar tal cual lo vi yo creo que esto lo teníamos por aquí ¿no? sí aquí nos da varias propuestas de cómo configurar y aquí por ejemplo este es el que tomo yo que me ha ido muy bien lo que pasa es que cuando hay algún tipo de ruido sí se cuela esta de aquí el ratio de compresión a 0.85 compresión hardness 0.5 floor menos 32 lo que es el noise gate a 2 y la amplitud máxima a 0.95 yo suelo recoger este y a mí me ha ido bien en algunos momentos no como siempre digo esto no es una una ciencia en el cual hay una varita mágica con solo una configuración y ya lo soluciona todo dependiendo de la voz de cada uno del entorno del ruido depende de muchas cosas entonces siempre es ir probando bueno le damos y como ves ya ha aumentado bastante y la diferencia entre lo más bajo y lo más alto ha disminuido esto está un poquito más alto en referencia a lo de antes ¿no? esta diferencia de aquí del más bajo y más alto ha disminuido y se oye mucho mejor vamos a verlo ahora estás escuchando frente al micrófono un podcast de ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre ven como ven por aquí ha llegado muy muy cercano a lo que era el el cero hay que tener mucho cuidado y por eso yo le hago el último paso que es limitar ¿vale? ¿qué va a ser limitar? pues va a recortar estas partes de aquí para que no lleguen tanto a menos 3 esto le va a quitar un poquito de de aspecto cristalino hay mucha gente que se queja porque queda muy más más comprimida todavía ¿no? la diferencia entre este y este de arriba todavía se ha comprimido más ¿no? parece que es al revés comprimir lo que hace es que lo más bajo lo aumenta para hacer que hacen lo más alto y limitar corta lo más alto pero conseguimos bueno un resultado muy parecido en ese sentido es diferente es evidente aquí los técnicos de sonido se estarán tirando de los pelos con los de el capítulo anterior con los que eran en In Escape ¿cómo se llama? los los madre mía que ahora se me ha olvidado los 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 que son esto es lo bueno de hacer a las cuatro de la tarde un episodio y grabarlo los que son los creativos los creativos sobre el episodio anterior para hacer las carátulas pero bueno más o menos esto de una forma sencilla lo estoy intentando trasladar bueno y con esto ya lo tenemos lo ven ya entre lo se ha quedado muy homogéneo para algunos eso diluye bastante la voz porque la voz nuestra es muy modular tiene sus altos y sus bajos y cuando hacemos esto muchos se quejan y tienen razón que lo dejamos demasiado artificial esto lo que facilita mucho es que la escucha se pueda no fuerce el oyente a tener que entender mucho la escucha sino que el sonido le llegue muy fuerte y muy amplio y así no tenga que hacer un esfuerzo y se agradece parece una tontería pero se agradece bueno voy a quitar el final este y vamos a ver lo que tenemos por aquí voy a quitar esto al final también control 1 voy a quitarlo desde aquí también voy a dejar esto aquí aquí tenemos a ver que es esto bueno algún tema de mover los labios antes con software libre empieza a organizarte vamos a ver aquí es empieza a organizarte aquí salió mal entonces lo retiramos empieza a organizarte crea tu carátula monta tus producciones sonoras aloja tus episodios y publicalos en tu blog creando su propio feed bueno yo creo que está bien de la mano de Juan Febles y Podcalinus le perderás el miedo a este gran medio de comunicación y lo harás por medio de herramientas libres yo no soy el mejor de los locutores ni mucho menos ahí tenemos varios ejemplos de gente que si sabe hacer esto con profesionalidad pero bueno igual el ejemplo mío es bueno para que vean que tampoco hay que para ser un podcaster independiente no hay que ser un profesional de este medio y ya me gustaría me estoy pensando hacer algunas clases de locución porque vamos es horroroso pero bueno ahí a los oyentes le debo vamos algo más que la vida porque yo es que me escucho y se me saltan también un poquito y se me ponen los pelos de punta como a la gente de los que son los técnicos de audio y los que son también como dijimos antes los creativos de diseño pues los dos pues yo también yo también cuando me veo no me gusta mucho pero bueno no vamos a quejarnos vamos a seguir y bueno ya tenemos aquí esta primera parte vale como ven aquí yo estoy grabando a cuatro cuatro mil perdón cuarenta y ocho mil en la frecuencia de hercios porque creo que recoge un poquito mejor la voz normalmente es cuarenta y un mil yo te animo a que lo subas a cuarenta y ocho mil yo creo que queda mejor bueno vamos a seguir y ya tenemos perdón ya tenemos hecho todo esto ya tenemos grabado nuestra voz y editada bueno vamos a buscar ahora la música Creative Commons bueno podemos encontrar y aquí lo dije yo jamendo.com que hoy está caída fíjense por dónde eso algo nos quiere decir freemusicarchive.org también podemos encontrar y en incompetage.com hay muchísimas más hay muchísimas más pero yo empezaría con esta también podremos encontrar efectos sonoros Creative Commons en freesound.org entonces yendo por ahí como ven ahora aquí vamos a ir quitando aquí pestañas y como ven jamendo está caidísimo vamos a ver si ahora uy pues fíjense ni idea a ver bueno pues por lo que ven caído jamendo está muy bien la verdad visualmente está muy bien ahora la forma de organizarlo a mí no me gusta mucho para buscar cosas por yo siempre busco con con lo que es instrumental intento buscar ahí y es una locura también tenemos incompetence que está muy bien y aquí están un poquito mejor organizados en ese sentido está muchísimo mejor muchísimo aquí podemos hacer el reality free music vemos y lo ves aquí por hard electronic medio en electrónico a mí me gusta este de aquí también por jazz por música de navidades por muchas cosas de esto es más fácil encontrarlo por aquí la verdad pero bueno aquí tampoco tiene mucha variedad para mi gusto y uno que sí me gusta es free music archive que de vez en cuando hay de todo te vas a encontrar de todo de música que tú dices pues bueno pues igual no tiene una cierta calidad en producción musical o sí o si te gusta quién sabe y yo he encontrado esta de aquí a ver esta de aquí me ha gustado mucho además cuando ya la vegan y si me siguen en el programa o siguen algunos de mis proyectos verán que es la típica que me gusta a mí y bueno pues vamos a coger esa y después en freesound.org aquí también podemos encontrar ¿vale? podemos hacer búsquedas por aquí en inglés eso sí y podemos encontrar cositas hay de todo hay que fijarse sobre todo en en lo que es aquí las estrellas busquen cosas de cuatro o cinco estrellas porque si no hay ciertas grabaciones que la calidad pues bueno para mi gusto no está a la altura después de generar una producción para mi gusto respetando todo el que haya aportado cualquier sonido eso sí y yo he encontrado también esta de aquí de un tema de de scratch de vinilo que ahora lo dirán y ya los tenemos bueno pues entonces cierro aquí cierro aquí también y aquí también fuera bueno pues vamos a pasar a la última parte vamos aquí vamos a coger aquí y vamos a añadir añadir lo puedes hacer así arrastrando directamente se añade sin problema alguno o también aquí importar importar audio y aquí lo añade bueno aquí tenemos la canción y aquí tenemos debajo y ahora verán por qué tenemos la pista de audio vamos a mover y así le vamos a dar aquí que es F5 si le damos F5 si le damos F1 es para seleccionar la herramienta de selección y si le damos F5 es de mover lo ven bien vamos a poner aquí y vamos a hacer como en una promo pues empezará con la música no empezará empezando las dos cosas a la vez no empieza así vale pues vamos a arrastrar un poquito vamos a ver lo que haríamos estás escuchando frente al micrófono esto ya es de gusto yo lo voy a poner un poquito por aquí y vamos a empezar vale las promos bueno no hay nada escrito en sí pero una promo de más de un minuto yo no la haría a lo menos que sea una promo grande una promo es ese primer episodio que vamos a tener en el cual vamos a compartir va a ser nuestra tarjeta de visita para que nos conozcan los demás pues nos ponemos algo más cerquita estás escuchando frente al micrófono un podcast de ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre empieza a organizarte crea tu cara si quiero trabajar con una pista y que no me moleste la otra le doy aquí a solo y solo funciona esa pista o lo que puedo hacer aquí le acabo de dar para parar le acabo de dar al espacio y empieza otra vez y le doy al espacio o puedo hacer esta en silencio que es lo mismo lo voy a dar aquí y ahora vamos a añadir también lo que era el scratch este que me gusta mucho esto ya lo podemos cerrar bueno aquí lo tenemos también y esto está en estéreo yo lo suelo pasar directamente ya de estéreo a mono porque las dos son iguales elimino uno y ya lo tengo aquí vamos a ir solo bueno a mí me gusta el segundo le doy a F1 para cambiar para que pueda seleccionar borro le doy a borrar a suprimir suprimir y a ver cómo queda vale vamos a darle un poquito porque yo no sé si corté mal no corté mal vale yo no puedo borrar vale y esto yo lo dejo por aquí por ahora vale muy bien le doy a F5 y ya esto lo muevo por donde quiera esto lo voy a dejar por aquí por ahora y esto vamos a seguir por aquí entonces estamos creando la promo y que empieza así estás escuchando frente al micrófono un podcast ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre el problema es que la música está al mismo volumen o más o más que la voz y no se entiende una con otra o por lo menos no se entiende tanto entonces aquí lo primero que haría yo yo siempre lo hago en efecto normalizo que es que el pico más alto de aquí lo voy a poner a un cierto volumen de decibelio y yo lo suelo poner yo lo suelo poner a menos 5 porque para mí en mis podcasts la música está en un segundo plano no es el primero si fuera primero pues igual no lo pondría tanto vale lo ven y ahora vamos a ver cómo queda ya está más bajo estás escuchando frente al micrófono pero está más bajo evidentemente pero todavía está se solapa demasiado el sonido bueno pues aquí hay un efecto donde hago así efecto y le doy autodack autodack que va a ser con la pista de abajo inmediatamente de abajo cada vez que suene la pista de abajo con un umbral de menos 30 decibelios para arriba todo lo que pase de aquí de menos 30 decibelios lo que va a hacer es bajar 12 decibelios vamos a bajarlo un poquito más vamos a bajarlo 15 decibelios y ahora verán lo que pasa le damos a y miren cada vez que entro yo baja la música vamos a ver estás escuchando frente al micrófono un podcast de ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre empieza a organizarte crea tu carátula monta tus producciones sonoras aloja tus episodios y publicalos en tu blog bueno vamos a hacer una cosa control z le damos para atrás y vamos a hacer varios cambios le damos f1 para seleccionar y aquí le damos a control perdón a control f control f era como era cortar ahora me van a matar perdón control i perdón control i y ya hemos hecho un corte aquí ¿verdad? y aquí control i aquí control i y aquí control vamos a las distintas frases que hemos hecho la vamos a mover f5 y la vamos a mover vamos por aquí por ejemplo y esto un poquito más aquí 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 y aquí perfecto vamos a ver ahora le damos aquí efecto auto dac otra vez yo menos 15 igual vamos a poner menos 12 me parece que va demasiado esto un poquito más por aquí esto es al gusto normalmente está menos 50 menos 50 y que cada uno lo solucione vale vamos a ver por aquí entonces estás escuchando frente al micrófono un podcast ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre bueno demasiado espacios entre uno y otro para mi gusto vamos a acercarlo más esto 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 y esto por aquí y esto podríamos hacer cogerlo por aquí y ponerlo por aquí y a ver cómo sería frente al micrófono muy bien vamos a quitarle un poquito aquí para mezclarlo con esto esto a ver cómo quedaría frente al micrófono crea tu propio podcast libre muy bien y esta parte de aquí lo vamos a bajar a menos tres normalizar menos tres por ejemplo porque lo veo demasiado alto ya está a ver frente al micrófono crea tu propio podcast libre muy bien y esta parte de aquí a ver bueno pues voy a intentar a ver si me sale bien conseguir vale lo que voy a intentar es coger reducir la canción y que suene bien a ver si lo conseguimos porque a veces esto puede salir mejor y a veces peor a ver tenemos que coger exactamente ahora vale y ahora le vamos a dar el Autodack a ver cómo queda a ver si les gusta muy bien estás escuchando frente al micrófono un podcast de ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre empieza a organizarte crea tu carátula monta tus producciones sonoras aloja tus episodios y públicalos en tu blog creando su propio feed de la mano de Juan Febles y Podcalinus le perderás el miedo a este gran medio de comunicación y lo harás por medio de herramientas libres frente al micrófono nos puedes encontrar en Mastodon y Twitter Archive.org y GitLab tenemos email frentealmicrófono arroba dirut.org frentealmicrófono crea tu propio podcast libre bueno también podemos coger y utilizar la de envolvente que yo no lo suelo utilizar mucho y aquí y aquí mientras me haga aquí este a ver cómo puede ser para que se oiga bien este efecto frente al micrófono crea tu propio podcast libre a ver esto por aquí y este y este a ver este por aquí y otra por aquí y que le haga así a ver ahora frente al micrófono crea tu propio podcast libre bueno no ha quedado mal no es bueno es una broma que he hecho sobre la marcha que no no había antes probado sinceramente vamos haciendo cosas y vamos viendo cómo nos queda en este sentido muy bien pues bueno pues ya hemos añadido más pistas al proyecto y el efecto autodact y así nos ha quedado ahora no nos falta elegir el formato de las producciones de audio podemos utilizar FLAC o WAP o GG o MP3 aquí esto es sencillo yo te invito a que siempre primero guardes todos estos audios de manera independiente ¿qué significa? ya tenemos nosotros el lo que la música porque la hemos descargado el efecto porque hemos descargado y esto antes de grabar y de seguir editando perdón yo me guardaría toda esta voz ¿vale? y la guardaría siempre en WAF portar audio vamos a ver aquí y aquí podríamos hacer por ejemplo en imágenes curso aquí mismo vamos a guardarlo en WAF perdón en FLAC FLAC siempre la mayor calidad y eso nos va a dar por ejemplo promo frente al micrófono y ya está y ya está lo guardamos aquí nos salen muchas cosas que ha recogido de la etiqueta del MP3 lo podemos limpiar todo y empezar aquí que sería frente al micrófono nombre de la pista sería promo o mejor dicho que a mí me gusta 00 promo título del alto frente al micrófono frente al micrófono número de la pista pues sería 01 año 2017 género podcast a mí siempre me gusta hacer esto la verdad en comentarios producido por Juan Faibles con audacity siempre pongo lo mismo no sé por qué pero me gusta poner audacity le doy a aceptar y ya está y ya lo tengo aquí vale en ese sentido si le doy aquí a ver descarga música madre mía todo lo que hay por aquí alguno estará flipando donde lo tenía yo documentos no donde lo tenía yo donde ah en imágenes imágenes curso aquí ya lo tendría vale a ver abrir con muy bien así me lo guardo en calidad total esto tiene 12 megas vamos a ir a OGG las dos son en formatos libres exportar audio y me voy me da archivo flash OGG y lo mismo esto sería promo frente al micrófono guardar me coge lo mismo y le doy aceptar y aquí lo va guardando ¿qué pasa con OGG y con flag? pues que en algunos sitios con flag fíjate con flag porque se ha puesto de moda al ser comprimido pero no tiene pérdida de calidad que es como un un zip o un rar es comprimido pero dentro está el archivo tal cual pues gusta mucho a la gente y tiene más posibilidades y la gente lo está cogiendo para tener música con calidad total y aquí abrir con fíjense aquí tenemos 960 pues pues fíjense ustedes la compresión que tiene y vamos a ir ahora a exportar audio el número 3 está bastante bien la calidad 3 para OGG puedes utilizar y variar un poco a ver si te gusta más o te gusta menos uno es demasiado para mi gusto 2-3 2-3 jugaría yo y para lo que es mp3 pues yo lo pongo es contante yo lo suelo para voces solo en 80 si quieres música 128 pero para lo que es podcasting voz forzar exportación a mono y lo mismo aquí vamos a poner promo frente al micrófono le doy lo guarda todas las etiquetas y fuera y vamos a ver la diferencia ahora pues aquí en mp3 son 700 y estos son 900 pues fíjense podríamos bajarlo más todavía y podrían ponerlo en uno y daría más calidad también que el mp3 bueno y vamos a pasar al siguiente a wap yo ya no teniendo flag no lo guardo en wap pero bueno lo dejamos así y ya tenemos nuestros archivos lo dicho yo lo que suelo hacer ahora le vamos a dar yo borro todo esto y esto que tengo aquí para no perderlo voy a voy a quitar perdón f1 voy a quitar el sonido de aquí y todo esto ya editado que esto si me gusta cambiarlo lo voy a exportar a audio y aquí pongo voz promo frente al micrófono a mi me gusta hacerlo así nos vamos a flag y yo lo guardo ahí para no perderlo vale y si quiero después hacer otra promo ya lo tengo aquí el problema que tenemos con audacity es que la edición es destructiva todo lo que hagas una vez lo guardes pues ya está hecho así y no puedes volver al paso anterior le doy a control z esto es por aquí y aquí lo dejan vale esto lo podemos quitar esta pista y ya está y ahora vamos a guardar proyecto y vamos aquí a imágenes curso y aquí guardamos como promo frente al micrófono y ya tenemos recuerden esto de aquí una vez yo guardo ya todo este cambio que he hecho prácticamente por ejemplo volver de a quitarle el autodact ya no podría por eso es bueno tener todos los archivos con sus audios aquí yo tengo la música el efecto por aquí y la voz por aquí por si después quisiera mezclar en esto en Ardur por ejemplo no hay que hacerlo sino el propio programa ya te va generando carpetas y dejando todo para que puedas utilizarlo como quieras y bueno hacer reversivo cualquier cambio y sin problemas pero aquí esto es lo que hay yo soy enamorado de Audacity para mí es un gran software que me ha acompañado muchísimo tiempo muchísimo yo diría hasta 10 años lo que pasa es que en los últimos 2-3 años si lo estoy utilizando un poquito más y y es una pasada es una pasada pues bueno ya tenemos aquí y ya tenemos aquí lo que es nuestro mp3 o nuestro ojg deberíamos elegir deberemos elegir qué formatos vamos a publicar si con formatos libres pero nuestros queridos como decía uno hace poco que leí nuestros queridos amigos de ellos no van a poder utilizarlo ni reproducirlo nativamente en los reproductores tanto de los iPhone como los iPad y hay muchos oyentes ahí eso se los puedo asegurar o utilizamos el mp3 que prácticamente vamos hasta una sandwichera podría reproducirlo por decir una tontería pero es que cualquier dispositivo que reproduzca música reproduce mp3 sí o sí o sea que hay que tenerlo en cuenta y ya en el próximo programa lo iremos bueno debatiendo a ver qué elegimos y esas serían las consideraciones finales tener en cuenta guardar el proyecto bien y tener en cuenta cómo vamos a publicar ya lo dejaremos para el próximo pues nada ya hemos hecho el tercera de las entregas que es el tema dos porque empezamos por el cero graba y edita tus audios con Audacity y nos falta para la próxima semana cómo hospedar nuestros audios en archive.org ya lo veremos eso será mucho más sencillo y por último publicar nuestros episodios y el feed en gitlab.com y así tendremos ya el podcast hecho pues espero que te esté gustando bueno lo que es este curso cualquier duda me puedes encontrar tanto en twitter arroba podcast linux y hacer cualquier bueno pregunta mención duda aclaración propuesta también en telegram arroba juan febles ahí me puedes encontrar muy muy fácilmente y nada más esto estamos ya a mitad del curso ya casi nos quedan dos episodios más me han comentado de hacer algún extra y lo más seguro es que haga algún extra de algún tema por ejemplo de cómo grabar entrevistas donde hay dos fuentes de sonido una desde tu micro y otra desde el escritorio donde se conecta y escucha a la otra persona y creo que haré algún extra que otro por ahora cualquier cosa que deseas aportar y cualquier duda como dije antes es más que bienvenida pues esto ha sido todo hasta hoy espero que te haya servido cualquier cosa que necesites ya sabes ya sabes dónde me encontrarme pues nada un abrazo muy fuerte podcastero nos vemos dentro de una semana chao chau